atención a esta el mejor smartphone de la marca que usted quiera al mejor precio donde mi amigo donde va a ser en gadea venga a casa gadea están las mejores marcas de eeuu en post y otras marcas de calidad de excelencia a nivel mundial samsung iphone lo que usted quiera también en materia de telefonía móvil contacto gadea